El nombre de la danza, ¿sí? El nombre de la danza. Carnaval, es un carnaval. Para el carnaval es una fiesta. Y estamos día de Pascua porque Jesús ha resucitado. Para ello necesitamos un fuerte aplauso para animarnos a los chicos. Empezamos. ¡Gracias! 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 ¡No! No, todavía no. ¡Gracias! 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 ¡Somos a los jóvenes de Barça! 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 ¡Somos a los jóvenes de Barça!